La verdad es que, bueno, dar la bienvenida en mi ciudad, delante del alcalde, pues queda un poco grosero, pero sed bienvenidos a la ciudad de Salamanca y a los que venís de fuera de Castilla y León, por cuanto, bueno, pues tanto la alcaldesa de Segovia, Clara, como Jesús Manuel, el alcalde de Ávila, ya venís desde Castilla y León. Por tanto, a quienes venís de fuera de Castilla y León, muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesas, alcaldes, concejales, muchas gracias por estar aquí. Como ha dicho muy bien el alcalde, estéis en vuestra casa. Quiero agradecer a las autoridades de Salamanca, tanto al presidente de la Diputación como al delegado territorial de la Junta en nuestra ciudad. Quiero agradecer muy especialmente también, como siempre, que no le veo al director del Museo de Casa Lís, a Pedro Pérez Castro. Ah, está ahí, como siempre, en un papel más discreto, pero siempre muy eficaz en esta joya que tiene la ciudad de Salamanca. Algunos de los que aquí estáis habéis tenido la oportunidad de estar aquí. Es un ejemplo de cómo con el hierro y el vidrio se pueden hacer auténticas maravillas. Es, sin duda, una de las joyas en una ciudad que sorprende. Pero, bueno, yo no quiero extenderme hablando de la ciudad de Salamanca, quiero hablar de la asamblea que celebráis. Yo sé lo que es una asamblea de ciudades patrimonio de la humanidad. Ha sido para mí siempre un acto cercano y amable, porque durante casi ocho años he participado como alcalde de la ciudad de Salamanca y fui uno más de vosotros y han sido siempre momentos muy importantes. Es, desde luego, una de las experiencias que dejan huella dulce en nuestro interior, porque los recuerdos que tengo de este grupo han sido siempre fantásticos y maravillosos. Uno de los más gratos de mi trayectoria en el servicio público. Teníamos la oportunidad de compartir experiencias similares. Teníamos la oportunidad de buscar soluciones útiles, mucho más allá de lo que es colores políticos o formaciones distintas, siempre con una voluntad constructiva. Buscábamos aprender para mejorar la vida de las personas que viven en nuestras ciudades y muy por encima de lo que son territorios, ideologías, lenguas, culturas. Fuimos capaces, y estoy convencido de que seguís en esa línea, querido Antonio, como presidente del grupo, seguís trabajando en esa línea y dando un notable ejemplo de lo que es lo mejor de la política en el mejor de los sentidos. Y lo que yo concebía como debía ser un foro técnico, por supuesto, fue una auténtica reunión de compañeros. Eran momentos que éramos capaces de generar un espacio de amistad. Comentaba con Antonio al llegar, con Javier, con Clara, en fin. Yo creo que en estas citas hemos sido capaces de forjar vínculos personales. Comentaba, me parece que era con Javier, que hablaba del alcalde de Toledo entonces, Emiliano García Page, ahora compañeros en otras Lides, colegas en otras Lides, que esa experiencia de ser alcalde, de ser alcalde de una ciudad de patrimonio, fue importante y además surgió una relación, desde luego, de amistad que hemos sido capaces de compartir y un vínculo de compañerismo que es un gran valor de este grupo. Yo sí quiero hacer una referencia, lógicamente, al alcalde de la ciudad de Salamanca, a Carlos García Carballo. Somos amigos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos durante hace mucho tiempo y quiero hacer un reconocimiento a la labor que él hace también dentro del grupo y a la labor que hace como alcalde. La verdad es que ese espíritu, reconociendo el grupo como un patrimonio inmaterial, no sé si es de la humanidad, pero un patrimonio inmaterial que permite a la labor que desarrollamos todos generar unas experiencias que son, desde luego, muy enriquecedoras. Y a todos nos une, os une, en este caso, asegurar el patrimonio que habéis, que hemos heredado de nuestros antepasados. Ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por un excepcional valor. Eso es un reconocimiento que muy pocas ciudades tienen en el mundo y, por supuesto, en España. Las tres de Castilla y León estáis íntimamente ligadas al papel esencial que representa el patrimonio cultural para nuestra tierra. Una seña de identidad que nos identifica, que nos singulariza. Ya dentro de una comunidad autónoma especialmente cultural, especialmente patrimonial, Ávila, Segovia, Salamanca, sois un símbolo, una seña de identidad para nuestra tierra. Y sois un factor de identidad que reclama, por tanto, un especial compromiso para el futuro. Tenemos que saber aprovechar toda la potencialidad de aquellos recursos que no se pueden ir, que están ahí, que son los monumentos, el patrimonio. Y ya no solo los monumentos, sino el sabor y el saber de las propias ciudades que tenemos siempre aquí y que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar entre todas las administraciones, porque es una de las riquezas que tienen, desde luego, nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas y, por supuesto, nuestro país. Desde Castilla y León asumimos, por supuesto, la Carta de Bruselas, los principios que impulsan como el valor económico y social que tiene el patrimonio en nuestra tierra, es sin duda muy importante, como un recurso útil, como un motor de desarrollo y como una fuente de empleo no deslocalizable. Llevamos un año muy duro. Todos lo vivimos. Lo lleva el Gobierno de España, lo tenemos los gobiernos autonómicos y, por supuesto, los gobiernos municipales, las alcaldesas y los alcaldes, también porque estáis en la primera línea de defender, de proteger la vida de la salud de la gente, ayudando, colaborando. Yo creo que tengo que hacer mías unas palabras que en una de las reuniones que tuvimos con alcaldesas y alcaldes de Castilla y León, dijo Clara, en estos momentos se demuestra la política con mayúsculas, la política de altura, la política que está por encima de los colores y de las ideologías. Y, por supuesto, que vamos a superar este momento. Y yo estoy trabajando para que la pandemia no sea más que un mal sueño lo antes posible. Y es verdad que después de superada la pandemia, cuando seamos capaces de vacunar a ese porcentaje que necesitamos en nuestro territorio y esa vacuna que es una puerta abierta a la esperanza, desde luego el turismo de calidad y el turismo de alto nivel tiene que ser uno de los elementos fundamentales para apostar por la recuperación, la reactivación económica. Por eso, en un momento de complicada situación económica y social generada por la pandemia, el patrimonio nos ofrece muchísimas alternativas. Y yo creo que tenemos que seguir apostando por actuaciones concretas, desde una gestión más proactiva con la conservación preventiva del patrimonio, buscando nuevos usos culturales y creativos, aplicando también la transformación digital que es imprescindible para poder vivir el patrimonio y la cadena de valor que nos aporta. Y, por supuesto, impulsando la coordinación entre todas las administraciones. Yo no me quiero extender porque sé que tenéis una agenda intensa, lo habéis tenido ya algunos en la reunión de la Ejecutiva y lo tendréis con posterioridad. Pero quiero que, como dije al principio de mi intervención, que nada me gustaría más que esta Asamblea siga preservando el origen de quienes fundaron este grupo, esos principios y valores de la voluntad y del sentimiento que yo he percibido cuando he formado de ella y que todos los integrantes trabajéis juntos de manera generosa precisamente para mantener la vitalidad y para asegurar el futuro de los conjuntos históricos y consiguiendo así, por tanto, que seamos capaces de proteger aquello que hemos heredado, que seamos capaces también de entregarlo a generaciones venideras muchísimo mejor de lo que lo recogimos y, por supuesto, que eso tenga un valor no solo de trascendencia cultural, de trascendencia social, sino también de trascendencia económica y de generación de empleo, que creo que es uno de nuestros objetivos en estos momentos. Por tanto, que nuestro pasado sea capaz de unir a nuestro futuro a través del patrimonio y que ese patrimonio sea capaz de crear riqueza, de crear empleo y de crear un entorno social, por supuesto, muchísimo más equilibrado. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.